Bueno, sí, efectivamente nos encontramos trabajando en coordinación con el programa de VIH-Sida porque es una actividad, digamos, que la tenemos que realizar durante todo el año porque es importante, porque hay muchas personas que son asintomáticas y pueden tener la infección viral entonces la única forma de poder detectarla es a través del testeo este testeo es gratis, es simple, es confidencial y lo bueno también es que nos acompaña el personal especializado para hacer la consejería sobre salud sexual y también un programa, digamos, de prevención y promoción así es que, bueno, es una actividad que se debe de realizar en todas las instituciones ya sean municipales, provinciales, nacionales, en la comunidad porque hay que tratar de cubrir el compromiso que tiene la Argentina con la OPS que para el año 2030, por lo menos el 95% de la población que tiene la infección sepa que la tiene la infección y la única manera, como lo he dicho, es haciendo el testeo por eso es que debemos tratar de coordinar y todos trabajar el año completo en estas actividades de prevención nosotros tenemos para el mes de febrero ya operativos en los dispositivos municipales el programa nos va dando determinadas fechas y nosotros vamos atendiendo por el momento tenemos para el día 7 de febrero empezar con el nido de bicentenario que queda en la zona oeste gracias 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 encias gracias rey